Amigos, Justin Quiles, antes conocido como J. Quiles, la ha estado rompiendo desde hace muchos años como cantante y como compositor. Pienso que puede, pues mi mente de compositor también y de productor, yo le digo, pues pienso que puedes cambiar esto para acá y puedes jugar con eso. Ha colaborado con muchísimos grandes como Maluma, Becky G, J Balvin y la lista sigue, porque su más reciente trabajo fue nada más y nada menos que con Bizarrap y Duki. El sencillo lleva el nombre de Unfollow y hay amigos. Yo no sé qué piensan ustedes, pero para mí es un temazo. El flow de Justin y el estilo de Duki sobre los beats tan locos del Visa, uff, de verdad una chulada. Yo tengo esta canción en repeat desde que salió y para cuando ustedes estén viendo este video, seguramente la colaboración de estos genios la está rompiendo en todas partes y de verdad no me sorprendería, porque en menos de 24 horas de haber salido, ya había superado el millón y medio de reproducciones en YouTube. Así es que díganme en los comentarios lo que ustedes opinan de este junte. Y miren, ya tenemos video de Elvisa, ya tenemos video de Duki, claramente teníamos que sacar el de Justin Quiles. Y déjenme decirles que les voy a contar cosas de su vida antes de la fama que tal vez ni se imaginaban. Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. Justin Rafael Quiles Rivera Justin Rafael Quiles Rivera nació el 29 de marzo de 1990 en la ciudad de Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos, pero creció en Puerto Rico. Cuando tenía alrededor de dos años, sus dos hermanos y su mamá, Diana Rivera, se fueron para Puerto Rico escapando de la violencia doméstica tanto física como psicológica que existía en su casa por parte de su papá. Llegaron a Aguadilla, donde vivía su abuela materna. No tenían dinero, así es que se fueron a un refugio en donde pasaron alrededor de año y medio. Sin ayuda de nadie, su mamá poco a poco fue estableciéndose y haciéndose de sus cosas y aunque fue difícil, Diana salió adelante y sacó adelante a sus hijos. Tiempo después, gracias a una ayuda del gobierno, tuvieron una pequeña casa. Es por esta parte de su vida que Justin es un portavoz de la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, que brinda apoyo a las víctimas de maltratos en el hogar. Algo que en lo personal se me hace demasiado grande. El hecho de que use su plataforma para crear conciencia y ayudar a las personas que sufren este tipo de violencia es realmente admirable. La música siempre ha estado en su vida. Cuando tenía 5 o 6 años, disfrutaba de ver a Don Chesina en las fiestas patronales de Puerto Rico. Cuando tenía 13 años, conoce a su padre, a quien ha visto pocas veces en su vida y con quien no tiene una relación muy cercana. Más o menos un año después, su madre y sus hermanos se regresan a Estados Unidos. Esta vez se van a Orlando para iniciar una vida nueva. Yo vivo a downtown y yo estaba rimando como que con cosas de downtown y de ahí me salió como que ni idea. A mí me gusta cuando vas a downtown. Y es en Orlando en donde Justin empieza a hacer su música. A él siempre le ha gustado escribir poemas y canciones y desde pequeño tenía una pasión por la composición, pero sería más o menos a los 15 años cuando ya tiene claro que quiere ser cantante. Su amor por la música no viene de herencia. De hecho, sería su hermano el que le contagió ese amor porque lo veía cantar y escribir y rapear con sus amigos y de vez en cuando Justin se les unía. Desde la adolescencia mostraba interés en la música de Don Omar, Wisin y Yandel y Tego Calderón. De hecho, el álbum El Abayarde de Tego fue uno de los primeros álbumes que impactaron su vida. Ha declarado, Yo dije, ¿Qué distinto? ¿De dónde salió este hombre? Todo es diferente. Y me gustó por esa razón, porque era algo totalmente raro de lo que estaba sucediendo. Fue uno de los artistas que cambió el género. En 2007, gracias a un amigo, pudo entrar a un estudio de grabación de Puerto Rico y fue así como con tan solo 17 años grabó su primera canción. En ese momento, Justin era rapero. Él no cantaba y hablaba de lo que veía en las calles, pero a partir de ese momento, varios promotores lo invitaron a participar en eventos locales. En 2009, Saka se zafó al lado de Genio y Baby Johnny, tema que le abrió las puertas de la industria. En 2010, grabó Algo Contigo y el video musical alcanzó más de 3 millones de visualizaciones en YouTube en su momento. En 2011, sale La Fórmula Musical, un álbum producido bajo el sello discográfico Ruff Family y claramente, Algo Contigo sería la primera pista del álbum. Unos cuantos años después, bajo el sello Rich Music, Justin graba María, una canción con un ritmo diferente porque quiso meterle instrumentos como timbales, flauta y acordeón para lograr una melodía bastante contagiosa. Y yo siento que lo logró. La canción es bastante contagiosa y el video musical que fue dirigido por Fernando Lugo está buenazo. Es una sola toma y a mí este tipo de videos musicales se me hacen súper creativos. O sea, si no lo han visto, vayan a verlo y escuchen los inicios de Justin Quiles. No, se van a arrepentir. Ya en esta época, Quiles estaba trabajando junto a Genio, Maluma, J Balvin y Farruko. En marzo de 2015, lanza su primer EP con Rich Music llamado Carpe Diem, en donde encontramos siete temas. Este disco tuvo una recepción comercial moderada, pero le abrió más puertas a Justin. En 2016, lanzó un EP titulado J Comiliano, un mixtape llamado Imperio NASA, Justin Quiles Edition, en donde encontramos la canción Si el mundo se acabara, que entró en los primeros lugares de las listas de Billboard. También en 2016, lanza el disco La Promesa, en donde hay ritmos diferentes como reggaetón, reggae, merengue, música tropical, entre otros géneros. Todas las canciones las escribió Justin y tiene una colaboración con Farruko en otra copa. 2018 fue un gran año para Justin. Para empezar, estaba explotando como compositor y sería nominado como compositor en los premios Latin Grammy de 2018 por Downtown, escrita por él e interpretada por Anita y J Balvin en la categoría Mejor Canción Urbana, que al final se llevaría a Daddy Yankee con Dura. También este año lanza Tú y Yo junto a Valentino y Nicky Jam y su EP La Trilogía, en donde colabora con Zion y Lennox. En 2019 sale Realidad, un álbum de 14 pistas que tuvo la coproducción de Dímelo Flow, Saini, Sky, entre otros, y en donde colaboró con Nicky Jam, Wee Sin y Manuel Turizo. Pero ya para finales de 2019, él ya andaba colaborando con todos. Que si Nati Natasha, Daleks, Lenny Tavares, Farruko, ustedes nombren un artista y seguro Quiles ha trabajado con él. Ya sea como compositor, en un junte o en un proyecto como los Avengers del reggaetón. Sí amigos, escucharon bien. Bajo el sello de Rich Music, los Avengers del reggaetón sacaron The Academy, un EP de 7 pistas creadas por Sech, Lenny Tavares, Daleks, Dímelo Flow, Fate, y por supuesto, Justin Quiles, quien declaró, es un álbum que se logró entre varios porque empezamos a hacer canciones. Hicieron una canción que se llama Pa' Mi y luego se armó una iniciativa para hacer un disco juntos. Pues entre nosotros, habíamos colaborado en canciones de todos. Formamos nuestro grupito y salió el nombre de los Avengers y cada uno tenemos un personaje. Yo soy Capitán América, Sech es Spider-Man y otro es Thor. Cada uno tiene su personaje que lo identifica. En 2020 colabora con Daleks y Sech en perfume. También sacó Pam con Daddy Yankee y El Alfa y dos sencillos en solitario, Jeans y Ponte Pa' Mi. Que hay que decirlo, los dos son demasiado contagiosos. Y si yo les hablara de todas las canciones que este hombre ha creado o todas las canciones en las que ha colaborado, este video no terminaría pronto porque, hijo, son muchísimas, amigos. Entonces, claramente no estoy mencionando todas para que no me digan en los comentarios ¡Ay, te faltó decir que también salió en el remix de porfa! Amigos, este hombre está en todas partes. O sea, hasta salió en Acapulco Shore que, para los que no sepan, es la versión mexicana de Jersey Shore. ¡No te creo el amor de mi vida! ¡Jastin Killer! Abren el telón y llegó el dios del reggaetón. En agosto de este año, Justin presenta su tercer álbum de estudio La Última Promesa con Warner Music. Tiene 14 temas, incluye varios sencillos que ya conocíamos y tiene invitados como Maluma, Raúl Alejandro y Sech. Y esa colaboración con Sech... ¡Uf! ¡Buenísima! ¿Y sabían que Justin Killes empezó su carrera como J. Killes y ahorita prefiere ser llamado Justin Killes? Pues, sí. Ese es realmente su verdadero nombre y esto se lo explicó en un podcast a Molusco. J. Killes, J. Killes. ¿Qué te va a pasar, papi? ¿Cómo tú estás? Bueno, dímelo, Molus. Sí, mira, yo empecé como J. Killes, pero cuando me di de cuenta que había ya muchos J, yo dije, ¿por qué carajo yo me puse J. Killes que es mi nombre? Y ahí fue que lo cambié. Le hice un switch up rápido, pero me quedé como J. Killes en todas las redes. Por cierto, ese podcast con Molusco es una gozada. Demasiado divertida la plática. Si no lo han visto, deberían pasarse por ahí. En cuanto a Lamors, déjenme informarles que el corazón de Justin está ocupado. Tiene una novia tailandesa súper guapa y que se ve que lo trae muy enamoradillo. En realidad, ella es súper... Es que no es que... No te lo repiten. Y lo ve así. Ella es súper buena, es bien tranquila, ella es súper tranquila. Llevamos un año, yo la conozco hace un año. Sin duda, Justin Killes se ha convertido en uno de los exponentes más grandes del reggaetón y un referente internacional del género musical urbano. Y no solo eso, también es uno de los compositores más solicitados del género por su talento, dedicación, porque ha logrado realzar la música latinoamericana contemporánea y porque ha escrito algunas canciones de artistas que han trazado el camino del género en la industria. Y hace cosas tan diferentes que no se pierde entre la multitud. Justin no es alguien que alardee de sus éxitos y hasta parece que mantiene un bajo perfil. Pero después de recorrer su carrera, podemos decir que es un duro, tiene muchísimo talento tanto para escribir como para cantar, ha logrado cosas enormes, ha escrito canciones sumamente exitosas, ha colaborado con artistas chicos y grandes y no le debe su éxito a nadie. Yo definitivamente creo que merece muchísimo más de todo. Reconocimiento, exposición, fama y todo lo que viene con esta porque de verdad mis respetos para este grande. Y el resto de la historia, bueno pues, esa será una historia para otro momento y otro video. Después de todo esto es antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video. Si les gustó, pues ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor, compartiéndolo, publicándolo en su Instagram, TikTok, lo que gusten. Ustedes nada más háganos saber que les gustó este video. Si quieren, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales oficiales que tenemos todas, tenemos hartas, tenemos varias. Me pueden seguir en mis redes sociales personales y pues nada, díganme en la parte de los comentarios qué opinan de Unfollow, qué opinan de la historia de J. Kiles, de quién más quieren que hablen los próximos videos y salúdenme. Por lo pronto, pues yo ya me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Bye!